Uno atrae, según el nivel de conciencia, según la energía, atrae algo similar. Por eso no existe la casualidad. Acontece en tu vida lo que tiene que acontecer para hacer un aprendizaje. Si tú das con un canal de un brujo que solo vende amarres, es porque solo puedes sintonizar con esa frecuencia. Y por lo tanto probablemente sufras una gran desilusión como una manera de aprendizaje. Ahora, es probable que des con mi canal y eso significa que vos podés conectar con otro tipo de frecuencia. Pero no es una casualidad ni que vos hayas dado con un brujo, ni que hayas dado con otro tipo de brujo, ni que hayas dado conmigo. No hay casualidades. En esto hay ley de atracción. Uno atrae de acuerdo al nivel de conciencia de uno. Si el nivel de conciencia de uno es el desespero, la angustia, la desesperación, es no poder tener un poco de claridad y baja vibración, baja autoestima, vas a dar con brujos que venden amarres y que la única solución a todos los problemas del ser humano, al parecer, son los amarres. Como si, digamos, haríamos amarres de manera masiva y se acabaran las guerras y el hambre en el mundo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, tú das con el brujo que tienes que hallar y del cual tienes que hacer un aprendizaje. Tanto sea de los brujos que venden amarres, que son todos charlatanes, de otro tipo de brujo también. Pero no es una casualidad. No existe la casualidad. De la misma manera que a veces cuando tú piensas en alguien y de pronto te lo cruzas en la calle o sueñas con alguien y al otro día te lo cruzas después de tiempo. Eso no es una casualidad. Simplemente uno está atrayendo energéticamente a la persona por diversos factores. Porque quizás lo has pensado. Quizás hay una cuestión de karma por sanar. Quizás estén los dos factores presentes. Tú lo has soñado y ese sueño ha llegado a la otra persona. La otra persona ha soñado lo mismo. Ha soñado que tú lo soñaste. Ha soñado que tú lo pensabas. Ha empezado a sentir que tú también lo pensabas. O sea, hay muchas variantes para describir a veces por qué uno piensa en uno y esa persona aparece. Ahora, evidentemente hay un asunto karmático. Algo que tiene que acontecer. Algo de lo cual hay que aprender. A veces la gente cuando de pronto empieza a pensar en una expareja y se presenta a los minutos un mensaje de la expareja. O de pronto se lo cruza por la calle o le manda algún saludo por redes sociales. Entonces la persona inmediatamente empieza a pensar, entonces esto es amor. Si yo pensé en él y él cinco minutos después, una hora después, dos horas después apareció, luego de semanas, significa que hay un amor karmático, que hay una conexión potente, que puede ser un amor para toda la vida. Sí y no. La persona dice, esto no pasa por casualidad, esto pasa por amor. Esto no pasa por casualidad, pero no solo pasa por amor. Pasa por aprendizaje. Porque a veces dos personas tienen esa conexión, esa sincronía, y esa sincronía tiene que servir para sanar, para dejar ir, para aprender el desapego, para cerrar un ciclo y despedirse de la manera correcta energéticamente, emocionalmente. Si no, tú llevas eso que está inconcluso a tu próxima relación. Entonces, no necesariamente que tú pienses en un ex y luego te lo encuentres, significa que sea el amor para toda tu vida, y significa eso una señal del universo con respecto a que es el amor para toda la vida. A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no, pero siempre pasa por algo. No hay que creer inmediatamente lo que uno desea. Puede que sea así, puede que no sea así. Por supuesto que muchos brujos potencian el deseo y dicen, lo que tú deseas es lo que tiene que ser. Y eso es el camino al sufrimiento, porque todo lo que uno desea no puede ser en este mundo. O todo lo que uno desea no es sabio. No es sabio. O sea, hay que hacer un aprendizaje de la vida. No es lo mismo lo que uno desea cuando uno está en una relación tóxica, que lo que uno desea cuando sale de esa relación tóxica. Y puede ver las cosas con claridad. Tiene equilibrio, tiene recompuesta su autoestima. Se siente bien con él mismo. Aprende a estar solo o sola, sin necesidad de salir rápido a buscar otro hombre. Se hace valorar en la vida. Ya sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere. Y lo que no quiere es una relación tóxica. Por lo tanto, los deseos cambian. Los deseos cambian. Entonces, no creas que los deseos tuyos de hoy van a ser los mismos deseos que dentro de 10 años. Puede que sí, puede que no. No creas que los deseos tuyos de hoy son necesariamente lo mejor para ti o lo más adecuado. Es solamente una expresión de lo que tú deseas. Recién me contactó una persona... Yo no sé si era real o no la persona, honestamente. Pero me dijo algo que, por supuesto, que yo he escuchado otras veces. E importa un poco la historia. No sé si es verdadera o no. Le repito, no me generó mucha confianza la persona. Me dijo, después de 20 años, Rodrigo, todavía sigo esperando que mi ex se regrese. No es casualidad que le pase lo que le pasa. Si la persona no quiere empezar un proceso de sanación, de aprendizaje, fíjense que ha perdido 20 años de su vida, nunca se ha reconectado con otro hombre, nunca ha logrado la felicidad en otro camino, siempre pensando en el ex, después de 20 años. No sé si es cierto o no la historia. Sí, vi historias de gente después de 9 años, sigue esperando que el ex se regrese después de 5 años, después de 7 años. Estas son personas que no les pasa lo que les pasa por casualidad. Porque no aprenden. Porque no trascienden el dolor. Porque no hacen alquimia, no hacen una construcción, una transformación energética de sus vidas. Permiten que el otro se retire, se despiden con amor, se sanan. Se permiten a sí mismos merecer la felicidad. Porque esta es toda gente que no... Que por supuesto, nada de todo esto es casualidad. Es gente que siente que no merece ser feliz. Por lo tanto, siente que lo que merece es vivir una relación de mierda esperando que el ex se regrese después de 9 años, después de 5, después de 20. Y si de pronto pensaban en el ex, que por supuesto no es casualidad esto, ¿eh? Y el ex llamó después de un año, en casos como este, la persona dirá, esto es una señal del universo, Rodrigo. No, no es una señal del universo porque este hombre después de 20 años te viene a buscar. Es una señal del universo de que aprendas las cosas de una vez. Y tenés la oportunidad ahora de despedirte y cerrar las cosas de una manera sana. Pero este tipo de gente sigue golpeándose. Como dicen los españoles, dándose hostia contra la pared, dándose golpe. Comiendo mierda, haciendo amarre, yendo de brujo en brujo. Hasta poder abrir los ojos y ver. Y realmente decir, bueno, nada pasa por casualidad. Todo ha tenido un sentido. Y todo lo que yo he vivido, que ha sido negativo, realmente me lo he provocado yo mismo por no hacer el aprendizaje. Por no fluir con las energías del universo. Por resistirme a lo que las cosas son. Hay veces donde uno, y no es casualidad, nada es casualidad. De eso se trata este video. Hay veces donde uno puede luchar por una relación y la relación se recompone y resulta bien. Y otros casos que no. Y no es casualidad. Eso depende de la construcción de la relación, de la pareja, del amor que hubo. Y la persona, les cuesta ver con claridad las cosas. Les cuesta ver. No es tampoco casualidad. La persona no ven con claridad porque falta desarrollo espiritual, porque falta una visión un poco más profunda de las cosas. O sea, nada de lo que pasa es casualidad. Es una construcción tuya. Es la construcción de tu karma que has hecho tú. No hay culpa en eso. Hay una necesidad de aprender. Todo lo que tú has emitido, todo se te devuelve para atrás, no para castigo. Para aprendizaje. Si tú trasciendes ese aprendizaje, empiezan a venir cosas mejores porque tú vibras de manera mejor y vas a traer mejores situaciones, más propicias en la vida. Así nos pasa todo. Así nos pasa todo. Simplemente esto.